Hola Héctor, hola Diego, buenas noches Durante el eclipse mi perro estaba a meta huyar y digo, bueno, voy a salir a grabarlo De hecho lo grabé y ahí te mandé el video Y bueno, agarro y digo, bueno, lo voy a grabar al perro huyando Y cuando lo voy a grabar, pasa una bruja a las carcajadas Yo no la vi a la bruja, lo que seguí a ver era una lechuza Hola Héctor, buenas noches, soy Melo de Florida Y acá en este barrio yo vivo cerca de la casa de la que contaste la historia, ¿no? Y apenas me mudé acá, yo hace 16 años vivo en este barrio Enfrente de mi casa tenía una casa, ahí está la casa, ¿no? Y sabés que una noche, hacía mucho calor, y abro la ventana y miro Y veo la casa oscura, pero con la luz de una tele, ¿no? en el living Que es la ventana de la calle Y sabés que veo una señora que sale por el garage con un perrito, deja la basura Y se veía en la ventana que había un hombre sentado en un sillón Pasa, al tiempo me hago amiga de una vecina Nos probamos a conversar y le digo Che, ¿y la gente que vive acá al lado tuyo? ¿Qué gente si la casa está abandonada? Le digo, no, yo vi un matrimonio mayor en esa casa Entré y salí varias veces Y me agarra y me dice, no, esa gente murió Le digo, no, no puede ser si yo los vi Y agarra y me dice, no, esta casa hace como 30, 20 años que está abandonada Porque fallecieron los dueños Y se quedó, no sé si el hijo o la hija La cuestión es que pedía un préstamo para iniciar una empresa Le fue mal y la casa quedó hipoteca, desde ahí quedó abandonada Ahora vive una vecina Y sabés que a veces cuando tengo que pasar para el baño de mi dormitorio ¿No? paso por el comedor, está la ventana en la calle Y vos ves a alguien que se asoma por la ventana Y es un hombre mayor Te digo, da mucho, Juiqui, mucho Hola chicos, buenas noches Hoy voy a Gregorio de la Ferrer Buenas noches, hay veces que por acá, por la calle Se empieza a escuchar que empiezan a entrar a todos los perros Y dicen que cuando entraran los perros es porque pasa lo que son Hace más o menos dos años atrás Me levantaba una noche en verano, en enero Y de repente empiezo a escuchar que empiezan a entrar a entrar a todos los perros Y como la ventana era cocinada justo por el pasillo Justo a esa hora que me diante yo estaba en la delante de los perros Y bueno, me quedo parado en la oscuridad a ver que era lo que sucedía Cuando miro por la ventana Al rato pasada, una figura grande O sea, era un perro bastante grande Todo despeinado Que iba por el medio de la calle Y la verdad que me re sorprendí porque no lo podía creer Porque, o sea, era el lobby zombie No tuve tanto coraje de salir hasta la calle O armarme por la vereda A sacar una foto ni nada de eso Porque dejaba la vida de cuerpo Señoras y señores, bienvenidos al Bonus Track Paranormal de la Trasnoche Pop Dos de la mañana, 39 minutos Hoy un especial Bonus Track Porque estás vos de ese lado del parlante Y porque están nuestros amigos de este lado del micrófono El Pato Venegas, Camila, Rafael, Soledad, Tayel Diego Rojo Y yo Numeral Trasnoche Pop Numeral Tela Sube Pop Ya somos Trending Topic Ahora te cuento en qué posición 1150-09-101-5 Es el WhatsApp de Pop Para que escribas Tu historia paranormal 1150-09-101-5 Camila nos acompaña esta noche Y te cuenta a vos Su historia paranormal Uff, bueno, a ver cómo empezamos Una noche Yo tenía la casa sola Y nada que dejó la ducha Abierta Para irme a bañar Tenía la música Al palo Y escuchaba siempre a mi perro ladrar Y ladraba 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 Dije, bueno Debe estar A ver Habrá pasado algún Gato Habrá visto algo Nada Apago la música ya Para decir Bueno, me voy a ir a meter en la ducha El perro cada vez ladraba más Ladraba Ladraba Nada que Digo, bueno Antes de duchar voy a ver A qué le está ladrando al perro Está tan alterado Me voy acercando a la ventana Y digo Voy a prender la luz Y digo, no, no Mejor no No voy a prender la luz del patio Que esté todo oscuro Así si hay algo De última No se da cuenta Que yo estoy mirando por la ventana Cuando veo Cuando corro la cortina De la cocina Para mirar hacia el patio De mi casa Hacia donde está el perro Veo en el fondo Pero en el fondo de mi patio Una Como una Una silueta de una mujer Una señora grande Como una anciana Podríamos decir Encorvada Y no me logro Como que no logro hacer contacto visual Porque yo estaba atrás de la ventana Y aparte tenía El mosquitero Y no se lograba Ver del todo bien Y del shock Me fui para atrás Corría La La cortina Y Y el perro seguía ladrando Y ladraba y ladraba Cuando intento volver a ver Al segundo Ya no había más nada Y el perro Cuando yo terminé de ver todo eso Dejó de ladrar Automáticamente O sea Horrible Vos lo viste Digamos Esto no te lo imaginaste Viste la silueta de esa vieja Exactamente Sí, 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 sí La vieja toda encorvada Horrible ¿Sabes si esto pasó en tu casa? Sí ¿Sabes si en tu casa hubo alguna muerte? ¿Algo? No Mi casa antes La hicieron mis Mis tatarabuelos Y que eran Inmigrantes españoles Este Mandaron a construirla Bueno Hicieron todo Y nos criamos todas las generaciones ahí Pero no Nunca pasó nada No hay ninguna historia Pero bueno Se dice que también Están los que se llaman Los portales Por los que pasan Los espíritus Y bueno Uno nunca se sabe Donde puede haber uno O no Gracias Camila Por favor Rafael También nos acompaña Y te cuenta a vos Que estás de ese lado Su historia paranormal Bueno Yo una vuelta Jugué Juego de la copa Que en realidad No sé por qué le dicen juego Porque La verdad que Es bastante Terrorífico todo Pusimos Las velas La mesa Tenía un mantel Rojo Pusimos los abecedarios Y la copa Empezamos a Primero Medio de chiste Y no pasaba nada Seguíamos intentando No pasaba nada Hasta que La cuarta Quinta B Ahí la copa Dejamos de jugar Digamos No le prestamos atención Y la copa Se empezó a mover sola Pero esta es real Se empezó a mover Hacíamos preguntas Si alguien había acá Había fallecido O si había alguien Que buscaba Que Paz O Algo por el estilo De golpe La copa Como que empezó a temblar A temblar A temblar Y se No nos reventó No nos reventó Sino que se marcó Toda Ahí nos asustamos Golpearon la puerta Fuimos a ver Y no había nada Bueno después Lo peor viene después Que en el juego Muchas cosas no pasan Después Al otro día La copa La encontramos Toda rota Reventada De una forma Como que si fuese Un caramelo de miel Toda Con una especie De un polvo blanco Como que alguien Como que había huella Como que alguien La había tocado Desde ese momento Éramos Cinco Creo que Por los cinco Teníamos Pesadillas Y escuchábamos Ruidos extraños No sé si Por ahí era el viento Y nosotros Nos hacíamos la cabeza Que esto Que el otro Bueno Después Creo que Estuve que ir a la iglesia Creo que fui a la iglesia Como tres meses A pedir perdón Me agarró El padre Me dijo Tenés que rezar esto Tenés que hacer esto Y no vuelvas a jugar más Porque esto no se hace Que esto Que el otro Bueno Hasta el día de hoy Creo que aprendí A vivir con los ruidos Y con las cosas Paranormales Acabo de tuitear En arroba Héctor locutor Y en el facebook De pop www.facebook.com Barra fm pop Un link Para que nos veas En vivo En estos últimos minutos Además de escuchar Podés vernos No es periscope Lo ves desde cualquier compu www.facebook.com Barra fm pop Y también A través de Arroba Héctor Locutor Tayel ¿Cuál es tu historia? Tengo varias historias Pero la que voy a contar Es una que En sí me duele demasiado ¿Te duele? Sí Porque Tiene que ver con mi papá Que Falleció a mis nueve años De edad Tres días después de Los Quince años De mi hermana La cosa fue así Un día Viene mi mejor amigo A dormir a mi casa Ya Fallecido mi padre Y bueno Estábamos Boludeando Como siempre En la computadora Bueno Nos vamos a dormir Fuimos a buscar algo A la heladera Que tenía A la heladera Justamente Que se abría A la puerta Tapando la ventana Que va para el patio Mi mejor amigo Me mira y me dice Tayel Se está moviendo El tender Le digo ¿Cómo? Si no hay viento Bueno Lo dejamos pasar Sigo buscando Así En la heladera Y Me dice Tayel Mira ¿Qué es eso? Se veía toda Una silueta blanca Que estaba Moviendo el tender Cosa que yo miro Y de la nada Empieza a dar vuelta A la cabeza Tipo El 180 grados Bueno Empieza a dar vuelta A la cabeza Así Y era la cara De mi papá Pero no era él ¿Cómo sabes Que no era él? Una persona Conoce la mirada De alguien Que conoce Hace mucho tiempo Y no era él Pero en algo Se parecía Era el rostro De él Pero no era La mirada De él Esa es la cosa Y de ahí A Ramos Nos fuimos a acostarle Conté a mi vieja No me quiso creer Y Lo volví a ver Un par de veces más Pero bueno Ya después Un poco Más miedo Yo quiero decir algo Gracias por animarte A contar la historia Íntima Yo también perdí a mi papá El año pasado Y No hice contacto O sea Ni lo soñé Ni nada Y la otra vez Hablábamos con Acuña Y contó algo Que de verdad Generó escalofríos En mí Y en un montón de gente Que a veces Hay determinadas Entidades Demoníacas Que se Si se permite el término Se disfrazan De un ser querido Que hayas perdido Y te tratan De engañar Tal vez Tiene que ver con eso ¿No? Lo que vos viviste Además Lo que me olvidé Decirte era Yo en ese momento Estaba yendo A una escuela católica Y en Y en un momento Que yo me fui De excursión A Mar del Plata Con mis compañeros Todo Mi hermana siempre fue Ver cosas así Paranormales La soñó a mi abuela Justamente a la misma hora Que se murió Mi papá Diciéndole Que todo iba a estar bien Que él iba a estar mejor Bueno Yo llego a mi casa Y me Después de lo que le conté De lo que le aconseguí Dado de contrabos Se lo conté a ella Y me dice Papá no es Porque acá hicimos Una limpieza espiritual Cuando vos te fuiste De campamento Entonces acá En casa No debería haber nada Y se me cruzó eso Y fue como que No Fue muy duro Gracias por contarlo Loco No, de nada Pato ¿Tenés alguna historia Para compartir? Sí Eh Un vecino Que yo Me frecuentaba Con él Amigo Tuve un accidente Y Falleció Venía a casa Él siempre Y yo tenía Un Un short Que él me había prestado Eso para jugar A la pelota Digo así Porque yo no soy Futbolero Ni Ropa deportiva Y a veces Esa ropa Yo la uso Para dormir Y Un día Estaba Estaba durmiendo Y Y sueño con él Y empiezo A escuchar agua En el sueño Como No sé Como una Como agua Que caía De repente Me Me despierto Porque era agua Dije Dejé Algo abierto Tenía la ducha Abierta La cortina Toda corrida Y la ropa De él Que ese día Yo no la había usado La tenía en el Placar Apareció Adentro del Del baño Con la ducha Prendida Y me cagué Todo Historias reales En la trasnoche Paranormal Se quedan un minuto más Si Como no Ya despedimos el programa juntos Pero ahora te vamos a regalar a vos Que estás de ese lado del parlante Ahí escuchándonos La historia que conté ayer en vivo Y que muchos se la perdieron Porque se han quedado dormidos Y otros tienen ganas de volver a escuchar La verdadera historia De El hombre de la bolsa Esta historia no está recomendada Para personas sensibles Esta es la historia Del espíritu maligno Que azota a la humanidad Desde la larga noche de los tiempos El hombre de la bolsa Existe Trabo las ventanas Corto el gas Todo lo que sea Para que los chicos Estén lo más aislados posible Me acuerdo que era la siesta Y me escapé Sin que mi mamá se dé cuenta Y me puse a jugar con los autitos Y como siempre estaba La ventana abierta Y entró el tipo este Me agarró el pillano Y me metió en la bolsa Yo estaba acá trabajando tranquilo Y vi que pasó un hombre Vestido de negro Con gorro y barbudo Me llamó mucho la atención Porque afuera no había nadie En la calle Hacía mucho calor Llevaba una bolsa en la espalda Entré Tomé las llaves Y salí Desapareció No lo vi más Cuando empecé a sospechar Quién podía ser Me asusté un poco Lo hablé millones de veces Con mi marido Pero no Yo no sé si le entiende La gravedad del asunto Si te portas mal Te va a venir a buscar El hombre de la bolsa Es una amenaza Desproporcionada Especialmente Si se trata de un chico El hombre de la bolsa Me da mucho miedo Porque es malo Mi mamá me dijo Que si no duermo la fiesta Va a venir a buscarme Y yo le hago caso A mi mamá Además No es bueno amenazar Ya que Ignorantes en general Del mundo Sobre todo Del mundo Del más allá Desconocemos Que esa llamada El nombramiento De esa entidad Es escuchado En el amplio espectro De la existencia Y puede responder Desde el principio De los tiempos Un caníbal fantasmal Perverso Y demoníaco Viene reencarnando Sucesivamente Y sobrevolando Las ciudades En busca de almas De chicos Tiernas E inocentes El hombre de la bolsa Existe Habitando seres Vulnerables Despreciables Y a veces Abandonados Por la sociedad Y esto es real No se trata De una obra De ficción Una de las Aparentes Resurrecciones Del hombre de la bolsa Fue Albert Fish Un trabajador Golondrina Yankee Que a principios Del siglo pasado Tuvo Seis hijos Paradójicamente Nunca maltrató A ninguno De ellos Apodado Por la prensa Como el hombre Lobo de Wisteria El hombre gris El hombre de la bolsa Y el vampiro De Brooklyn Este viejo De rostro adorable Decidió jubilarse De sus andadas Escribiendo Una carta Que lo mandaría Directo A la silla eléctrica Se sentó Mojó con un temblequeo Sutil de su mano derecha La pluma en el tintero Y explicó los detalles De lo que había hecho A la madre De la pequeña Grace De diez años de edad Que la fiesta De cumpleaños De la hija De su hermana A la que había invitado Había sido Solo una excusa Para raptarla Asesinarla Descuartizarla Y comérsela En un guiso Durante nueve días Las últimas palabras De Albert En la silla eléctrica Fueron Gracias Me harán sentir Un shock eléctrico Un dolor Que me llevará A la muerte Y eso me gusta Muchas gracias Albert Era afecto Al dolor Principalmente Al propio En una radiografía De su pelvis Realizada En la prisión Descubrieron Que llevaba Clavadas En su pelvis Más de treinta Agujas Y clavos Algunos Desde hacía años Solo para Producirse dolor Fisch Fisch Se llevó A su vida Fantasmal Un secreto Aberrante Nunca reveló El número total De sus víctimas Aunque los expertos Suponen Que más de Cien niños Fueron Descuartizados Y devorados Por él El 16 de enero De 1936 Albert Fue ejecutado En la silla eléctrica Pero el espanto No terminó ahí Ya que aquellas Almas enfermas De odio Permanecen Aferradas Al sufrimiento De la tierra El mismo día El mismo año Solo ocho meses Después de la ejecución El espíritu diabólico Habría reencarnado A otro lado Con otro nombre Andrei Romanovich Chikatilo Posiblemente El peor asesino En serie De la unión soviética Su actividad criminal Los llevó a realizar Al menos 53 asesinatos Fue conocido como El carnicero De Rostov Tenía una doble vida Por un lado Un hombre casado Trabajador Miembro de la sociedad Comunista Y por otro Su lado oscuro Dotado de la gran habilidad Para ganarse La confianza De los niños Y disfrutar Con impunidad De sus horrendos crímenes Actuaba principalmente En estaciones De ferrocarril Y de autobuses Tenía propensión Al destripamiento La mutilación El canibalismo Y el sadismo Fue descubierto En 1992 Y comentaría Más tarde Yo soy un error De la naturaleza Soy la bestia El 15 de octubre De 1992 Fue sentenciado A la pena capital Y fue ejecutado En la prisión De Moscú El 14 de febrero De 1994 Con un tiro En la nuca Sin embargo Aquellos que imparten Justicia Poco saben De fantasmas O por lo menos Lejos están De admitirlo Dicen Los que saben Que cada ejecución Libera al espíritu malvado Para que vague Libremente En búsqueda De un nuevo nacimiento Y así Perpetrar la maldad Probablemente Hace aproximadamente 14 años Haya nacido Un niño Hoy seguramente Un adolescente Vagando por algún lugar De este mundo Quizás aún No ha empezado O tal vez Ya sea demasiado tarde Todos estos asesinos Tuvieron algo en común Una bolsa Un cuchillo Y mucho Pero mucho odio Por eso Después de escuchar Esta historia Espero que hayas Entendido Estas palabras Y te liberen Que saquen De tu mente La idea De llamarlo O de nombrarlo No es bueno Amenazar a los chicos Con El hombre De la bolsa Porque él existe Y sin duda Aparecerá Cuando menos Lo esperes No Terminó la trasnoche Porque el fin de semana Se hace interminable Diego Y Héctor Lloro 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 No me jodan A esta hora Y se van A la puta madre Que los parió Manga de vagos Drogadictos Bye bye Chau